Me voy de ti Por qué seguir con esta historia si mañana tendrás Es preferible desnudar el corazón De todos modos no hay futuro en este amor Porque tú no me amas Solo fui para ti una aventura Una farsa, una caricatura El reflejo de tu vanidad No sabes amar Una piedra jamás has sentido Este amor me lo llevo conmigo Que se muere en el mar del olvido Tú no sabes amar Y siguen mis salvajes Lo mismo da estar contigo que vivir en soledad Es preferible desnudar el corazón De todos modos no hay futuro en este amor Porque tú no me amas Solo fui para ti una aventura Una farsa, una caricatura El reflejo de tu vanidad No sabes amar Una piedra jamás has sentido Este amor me lo llevo conmigo Que se muere en el mar del olvido No sabes amar 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 Tienes